Y así suena bonito los bandoneses Y a Rebanga en los puertos Y a Rebanga en la quillera en el cabijón Irani me critica, envidia ni después me imita Se ponen contentos al ver que caigo Pero mal escala verme avanzando Y aquí seguimos chambeando Les voy a comprar un mango Pa' que me la sigan pelando Vamos bateando resto En la campana parto el queso A varios tacuaches les di mi mano Pero se mancharon y es que agarraron Y estoy curado de espanto Con música me relajo Pa' brindarte besa y clamato Y el que tenga miedo a morir Que mejor no nazca En la ciudad angelina En la tierrita del tequila Así no te sigas que le perreamos Empecé de cero Empecé de cero, empecé de abajo Buenas malas le atoramos En juguetes de cero, empecé de cero Así no saben Así no saben Quién contra los restos de mi madre Así no saben Así no saben Así no saben En la tierrita del tequila 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 Gracias.